hola a todos que tal bienvenidos al presente vídeo nos encontramos en malecón armendariz en el grado del distrito de miraflores viajando rumbo hacia barranco vamos en un recorrido como siempre mostrando parte de lo que es la ciudad estamos viajando en la terrestre de Chumsa 7-3, la mitad A vamos a grabar este boleto vamos a ver que este es el ticket bien Este es un carnet que te da a personas con discapacidad severa, a través del CONAL, Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Una edificación de los dirigidos en el Fondo. Estamos por la avenida El Sol Oeste, ingresamos a la avenida San Martín. El Sol Oeste La avenida San Martín ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias por seguirnos en el presente recorrido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Chao!